¡Eso va para todos los juzgueros! ¡Eso va para todos los juzgueros! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sigue, güey! ¡Cuidado! ¡Con la mucatita! ¡Con la mucatita! ¡Con la mucatita! ¡Cuidado! ¡Iso va para todos los juzgueros! ¡Con la mucatita! ¡Con la mucatita! ¡Se va para todos los juzgueros! ¡Vamos para todos los juzgueros! ¡Suscríbete al canal! ¡En la mucatita! ¡Cantanamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!